Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nektozde continuando con el gameplay de Assassin's Creed Bros ya decían dónde está Pinchet se lo estaba ahí bien oculto y bueno ya saqué un poco de dinero así nomás rapidito con también con la misión anterior que hicimos de la máquina de guerra así que bueno vamos ahora sí a comprar el guantecito este para escalar y después ya compraré eso de veneno porque el de veneno no uso mucho en realidad así que el guante sí es más necesario Así que bueno a ver un guante de trepar listo Ok supuestamente Ezio la agarra en la 2 como habilidad y acá la agarra como si fuera un aditamento que desgracia pero bueno bueno que se le va a hacer no y así Ezio esperó hasta el día siguiente y si Leonardo se veía hasta no sé dónde Ahora no habrá nada fuera de mi alcance Claro Listo Muy bien Ahora somos Power Ranger Muy bien vamos 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 Puedo trepar Puedo trepar A velocidad De una batalla Una bandera Una bandera Una bandera Una bandera Ahora como está señor guardia Muerte Le clavó a la aire y se murió Y se manchó la ropa Bien Agarramos sus cosas Y nos vamos ahora directamente a esta torre de aquí que justo estamos cerca A ver si la puedo liberar, eso es, no hay nadie, hay unos guardias ahí, vamos a ir por acá, vamos a poner cuchillitos locos, ¿para qué el lazo 3 si había dos? Qué idiota, hola, hola, ¿cómo estás amigo? Muerto, ok, ahí se van los idiotas, ok, ¿cómo le hago esto? Vamos a hacer algo divertido así, ahí les va, oye, pero si está con la cosa de humo ahí, espera, ¿por qué? Muerte, 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 ah, nada, jaja, muerte, muerte, esto es el combo, patada, espada, seco, arpe, arpe, venga, arpe, arpe tengo el bailecito, esto, uh, nada, toma mía, arpe, empezamos con el 2015 aquí, ven, 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 toma, uh, nada, seco, todo es así, esto es facilito, eh, facilito, ¿qué pasa? Muy bien, sacamos el papelito loco, y ahora que tenemos la habilidad de escala, uh, ay, no había nada ahí, uh, tampoco hay, uh, uh, ah, welsión, no llegó a nada, ah, ah, ya, listo, llegué, quememos la torre, A la mierda, el de nosotros Listo, puede ir acá Ahora tenemos un nuevo asesino El otro guardia ahí como imbécil Entonces estoy protegiendo la entrada a los guardias Cuando ya todo se destruya, por gusto Muy bien, vamos a rescatar a algún asesino por aquí De paso que Que vemos si es que hay una misión cerca Hola ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, cocha tu madre? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, negro? ¡Modafuco! ¡Modafuco! ¡Choc tu vida! Ya está Te va al bailecito Te va al bailecito Mala Checo Tú no te vas ¿Qué? ¿Qué fue? Con efecto retardado Ven acá, ven acá, ven acá ¿Qué quieres? Checo Nada Listo Uy, me equivoqué de bota Muy bien La liberación de Roma ha empezado ¿Hace el rato? Te hay que dar cuentas un día Te debo la vida Y la dedicaré a luchar por esta causa Muy bien Listo Ahora vamos a ver Qué misión tenemos por aquí Vamos a hacer La secuencia más divertida que hay Que es justamente El varón de Valois ¿Dónde está la misión? Acá está la misión Vamos a ir ¿Dónde está esta cosa? Acá está Ah, no ¿Dónde está la entrada del túnel? ¿Dónde hay un túnel ahora? La verdad que no me puedo mover Viaje rápido Esa cosa Caramba ¿Dónde estoy? No chingados estoy Ya me perdí Otra vez Ah, estoy Ah, estamos cerca Ya, bueno Ah, vaya Oye, vámonos Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Ya que ni modo, ¿no? Estoy un poco A 220 metros Supuestamente Pero es relativamente cerca En realidad Así que vamos Corre, corre, corre Y tú corre con el Sus cantos Ah, acá había Una misión Una misión Aquí, algo así No me acuerdo Una secundaria Ah, mira Una banderita La banderita Y después la agarro Vamos a la misión Es lo importante Acá So Corre, corre Hubiera llamar a mi caballo ¿No? ¿Qué idiota? ¿Cuántos caballos? Claro, estabas aquí Ya en la guardia ¿Para qué quiero? Ya, chavo Pobre caballo Lo dejo ahí Ahí está El chapulín Que lo era ¡Etsio! Esperaba a mi esposa Ah, claro Y la recibes con la espada Sus malditos franceses Nos han sitiado Háblame de su general El tal Barón de Valois Ah, el barón Se persuadió al rey Luis Para enviar un ejército Entero contra mí Eso me ha dado ¿Dónde puedo ir? Es cuestión de tiempo Y cogeré a Valois Por el gaznate Se va a tener retirada Pues se retirará Hacia aquí Tenemos la situación Bajo control ¡Cerrad las puertas! De acuerdo Quizás me venga bien Tu ayuda Ay, Dios Este no admite Nunca se ha derrota Bueno El protector No dejes que las tropas francesas Asedien los barracones Bajando los tres portones Que llevan a su interior No puede recibir daño Ay, no puedo recibir daño Ok Ahí está Espacio Espacio Espera Que no me pueden pegar Quiero hacerlo de 100% Ayúdenme Asesinos Ayúdenme Ven, 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 ven Me enfoco Seco Sí, ya voy Vamos por la siguiente Vamos por la siguiente Espérate, espérate Me voy a poner cuchillito Este va Nada maldito Vamos, cierra, cierra, cierra Eso Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Vamos, asesinos No se queden ahí Ayúdenme Chao, 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 chao Nada Nada Cierra, cierra No Cierra la puerta Listo Por poquito Y yo, general Dalviano ¿Vos prédate a vos randres? Acércate y repite eso en cristiano Deberíais aprender francés Se notaría menos que sois unos bárbaros patanes Ajá ¿Por qué no me enseñáis? Y yo os enseñaré a luchar Ya que es evidente que lo necesitáis Bah, me divierte esta charla Pero lo cierto es que quiero vuestra rendición antes del amanecer Mi querida Bianca quiere responderte a eso Acércate Yo tengo otra dama que también desea hablar Uy, la captura María viejita No os enojéis Pensad en la dama Ya sabéis mis términos Venid a mi campamento Desarmado Al alba María viejita Ah, y aprendí de francés Jajaja En cuanto a toda Italia Tendrá que hablarlo Y tú tendrás que aprender a hablar sin lengua Filio de putana Jajaja 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 Muy bien Agarra el caballo, agarra el caballo Abra la puerta Abra la puerta ¿Dónde estamos yendo? Vean, pero allá Muy bien Tengo mis asesinos No tengo balas Es lo que me hace falta Acomarcia Acá hay un símbolo templario No sé qué habrá Oye, está mal Ese caballo no me dejó pasar Jajaja Ahí está Ahí está la fortaleza Ah, no Solo es un pequeño fortín Hola, ¿cómo están mis queridos franceses? Quítate, quítate, imbécil Esos rojitos locos Vaya campamentote, ¿no? Robas a un hombre a su esposa Y corres a esconderte a tu fortaleza Y se ve disparando, eh Cobarde No tienes nada de hombre Trastrero hijo de la gran Si tuvieras rebaños para luchar Te mandaría al infierno Estos locos están que disparar, eh ¿Es que quieres verla muerta? Reagrupa a tus hombres Y luchemos en las puertas Como hicimos en el arsenal La entrada tiene más franceses Que las calles de París Pues subimos a las almenas No se puede escalar el muro Yo sí Las ideas sí sabría qué hacer Quizás es el fin Iré a su campamento en la alborada Y confiaré en que ese bastardo perdone su vida ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? ¿Qué? ¿Qué he dicho yo? Llama a tus hombres a los barracones Te lo explicaré Espero que tengas una buena idea ¡Retirada! Y siguen disparando ahorita Muy bien Listo, gané 2200 florines Y vamos a la siguiente misión Que está justo para acá Ah, mira, acá hay una... Una torre Vamos a subir a la torre Ya que dice supuestamente Que el muro no se puede escalar Hola, ¿cómo está? Hola amiguito, ¿cómo estás? Eso es Subamos más arriba Eso Y sincronizamos A ver ¿Qué es así aquí? ¡Ah! Esto es de las armaduras, ¿verdad? Tengo que matarlos Estos son un día Un poquito complicadas Esta misión Que viene Así que vamos a ver ¿Dónde está la cosa? Dame tu caballo ¡Dame tu caballo! ¡Dame tu caballo! Vamos, vamos Oh, mira, mira Acá también hay una misión De esas de los... De Abstergo O algo así medio raro Eh... no me acuerdo Son dos, creo, nada más Ok Estamos aquí Eso ¿No? Te has visto Rapidito Llegué Muy bien ¿Será aquí? ¿Qué pasó? Alguien gritó Bien ¿Cuál es el plan? Desde dentro ¿Tus hombres podrían Con las patrullas del campamento? Sí, pero... Sobre todo Si sorprenden por completo A las patrullas Macherto Tenemos que conseguir Algunas armaduras francesas Al amanecer Iremos todos allí ¡Ah! Exo auditore Eres el mejor hombre Que conozco ¡Bitch please! ¡Magnífico! ¡Bitch please! Irea por armaduras Mis tropas las quitarán A los cadáveres Luego partimos del norte Para no llamar la atención ¡Y hecho! Asegúrate de matarlos sin lucha La armadura no debe mancharse Muy bien El asunto francés Lleva a cabo el plan De engañar El varón de Balboas Se asesina 20 soldados franceses De las ruinas romanas Para que los hombres De Barrio Romero Roben sus armaduras Que no te detecten Está mal Esas que no te detecten Odio esas misiones Pero ya Ni modo Muy bien Vamos entonces a conseguir Algunas armaduras locas A ver Vamos a ver bien en el mapa Que tan lejos están A ver Vamos a ir mejor por la derecha Creo que está un poco más cerca Acá está el caballo ¡Caballo! Vámonos 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 Caballo Madderfuck Vámonos Vámonos Ok Ahí no va Ahí no va ¡Ahí no va! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Me vio Me vio Me vio No, 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 no Otra vez, otra vez No hay problema en esta Sí, yo sé que me van a ver Aunque sea tal vez falle una más Tal vez Espero que no Pero sí, ya Sí sé cómo va esta cosa Ya Ahora sí, vamos Vamos en serio Llama al caballo, llama al caballo ¿Dónde está? ¿Dónde estás caballito? Ven, ven Eso es ¿Sabes qué? Es más Voy a usar a mis asesinos Para que me ayuden en esto Ya que tengo ahí Algunos Algunos Tengo seis ahí ahorita Siete Si no me equivoco Por el último que encontré A ver Vamos a ver si Uy, 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 uy Ahí no más Ahí no más Ahí les va ¡Chuta! Aparecido un caballo todavía ¿Viste? ¿Qué? Pero dos estos Ok, ahí va uno Vamos por el siguiente Bandos, bandos ya está Uy, uy Tres Tres Listo Muy bien Mientras ellos se van Yo voy intentando Allá Van dos más ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están Estos en caballo, bandos, malditos ¿Dónde sacan caballos estos? Voy por acá arribita, así viendo Toma, ahí te agarré en el aire, maldito Oh Eso es Estamos bien Esa es una pluma Acá aún hay hartos guardias Estos se acaban de agarrar acá a los costados Ahí tenía su compañero este Nooo Me vio Me vio Ya sabía Ya sabía Otra vez Ya Ahora sí Ahora sí Estuvo bien Estuvo bien Ahora sí Tenía que seguir con los asesinos aún Aún tenía dos Para llamar Cuatro Creo todavía Caballo Caballito Caballito Ven acá detailing Vámonos negros Wow fuck awake Si caballo Nichtig Si caballo Nichtig Bastante Fíjense scoring Ahora sí Ahora sí lo hacemos Ahora sí lo hacemos Ahora sí lo hacemos cumplir Cápeme caballo Tápame ahí Eso es Jajaja Empújate Oh sí eres no? Me llaman ¡Mátalo! ¡Mátalo ahí! ¡Sácalo la mugre! ¡Sácalo la mugre! Ahí está que lo agarran. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí, ahí! ¡Otros con dos caballos! ¡Ahí vienen! ¡Esos asesinatos más raros que hacen estos! ¡Ahí mira pues lo que están haciendo! ¡Pelea, pelea con ese! ¡¿Dónde está el otro?! ¡Pelea pues con ese! ¡Se le pasa enfrente! ¿Qué hace? ¿Qué hace la asesina pelotudo de esta? ¡Oye! ¡Oye! ¡Esa de ahí! ¡Singados! ¡Qué pedo con tu cabello! ¡No sabes ni montar el caballo! ¡Ahora está en círculo! ¡Ahí güey! Voy a ver para abajo a ver si desapareció. ¡Ahí está! ¡Ahí te quedas maldito! ¡Viendo para abajo! ¡Es tipo GTA! ¡Desaparece! ¡Desgracia! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah! ¡Había dos! ¡Ya ves! Yo pensando que solo había uno. ¡Ok! Voy a intentar esto. ¡Dos muertos! ¡Muy bien! Aunque me quedé sin cuchillos. ¡Pero! ¡Va a valer la pena! ¡A ver! ¿Ya se acercaron? ¡Aún no se acercan! ¡Eso es! ¡Enfrente de ellos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos 10! ¡Oh! ¡Ok! ¡De poquito! ¡De poquito! ¡Aca, acá, acá! ¡Ahí les van! ¡Mmm! ¡Cecos! ¡13! ¡De 20! ¡Oh! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Ahí! ¡Mátale! ¡Mátale a esos dos! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Bien! 15 faltan 5 ahí hay más lo que voy a hacer es intentar sacar como se llama balas, esas cosas porque necesito vamos, saca, saca, ahí eso es ahí está de medicinas también me dieron balas unas cuantitas, pero vale la pena a estos entonces que se vayan ahí, vayan a atacar ajá ahí está este de acá debe tener balas eso es muy bien, faltan solo 3, están peleando con uno de rojo también se ponen a pelear estas burras tenían que ser mujeres no, mentira ok, acá no hay nadie eso es seco, seco falta uno estos que no escuchan que vamos a lanzar lo último ahí listo sin que me detecten muy bien ya sabía que podía serla no era tan difícil en realidad solo lo único difícil es que no te detecten nada más bueno, o sea lo demás es simplemente tener cuidado con lo que haces como tienes ayuda de los asesinos se hace más fácil todavía muy bien a ver vamos a ir acá al palomar ahora que está cerca para mandarlos en algunas misiones mientras cargan también algunos y ver que han aumentado también sus habilidades ajá ahí está es este ya tiene una nueva habilidad acá este de aquí en armas y este es nuevo a ver tenemos un rojito uno medio amarillo creo no sé es amarillo no no sé verde blanco rojo negro creo que falta un azul ¿no? celeste ahí tapé o eh ah la otra era celeste ah por eso tenía ese color no sé a ver este rojito bueno muy bien vamos a mandarlos algún contrato de paso y ya con esta termino también ya esta secuencia no esta no pueden hacer demasiado poderosa ¿no? estas estas si pueden hacer vamos a llevar ese uno y este de acá no ah me equivoqué bueno era con triángulo listo muy bien va uno a ver si acá está de cuatro puede servir uy no llega ni a casi apenas cincuenta a ver con esta con esta está mejor eso es eh espera espera esta a ver esta ¿qué tal van? ahí está los cuatro listo muy bien muy bien así ahora que mandé a mis asesinos lo voy a terminar hasta aquí y espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Brotherhood y nos vemos en el próximo video amigos chao chao que chévere está quedando todo eso y vamos a seguir con las grabaciones nos vemos chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video